Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Ya estamos listos. Bueno, muy breve, muy simple, como ya lo habíamos anunciado y se los habíamos comunicado. La idea es, recién llegadito de Santiago de Chile, poder presentarles a Ignacio Geraldino, nuestro primer refuerzo para el torneo Clausura 2020. La verdad, estamos muy entusiasmados, muy contentos de haber logrado esta incorporación. Ignacio es un jugador que ha tenido una trayectoria importante en Chile y en algún otro país. Me parece que debutaste muy joven, ¿no? Sí. 15 años, ¿verdad? Debutó a los 15 años, ha tenido todo un proceso en selecciones menores de Chile, ha tenido ya convocatorias a la selección mayor de Chile. Un jugador de características ofensivas, un delantero que, más allá también de tener esa posibilidad de gol, tiene una capacidad importante asistidora, una capacidad importante en el juego aéreo, el sacrificio y la garra que buscamos siempre en esta institución. Y, pues, lo más importante, además de estar en una edad futbolística muy buena, siempre Ignacio, pues, mostró todo el interés, el entusiasmo de venir a Atlas, y él lo está viendo esto como un paso importante en su carrera. Eso para nosotros es fundamental. A veces hay jugadores que uno, por su perfil y por sus cualidades y sus características, quisiera tener en el equipo, pero si no se da esa comunión en cuanto al interés del jugador de ver esto como algo fundamental, importante en su carrera, pues, no tiene sentido llevar a puerto final esas transacciones. En este caso, la verdad es que las cosas se dieron de manera muy ágil. Podemos tener a Ignacio hoy haciendo exámenes médicos e incorporándose a la pretemporada mañana en Querétaro, y eso para nosotros es muy bueno y muy importante. Yo creo que, pues, la idea en este momento es entregarle el jersey a Ignacio para la foto, dejar después que él, pues, pueda platicar con ustedes y yo ponerme a sus órdenes, ¿no?, para lo que necesiten. Gracias. 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 número, vamos a ver la vuelta ya es oficial ya es oficial nos preguntó Inés si estaba disponible y aquí está el 9 aquí está, te la puedo hacer bienvenido muchas gracias hoy entregamos la caja del jersey de bienvenida por acá por favor gracias agradecido de que hayan confiado en mi de que hayan podido ir a Santiago a conocerme como persona fue una de las cosas que más me llamó la atención para poder venir al club es un club con mucha historia con una hinchada muy grande y creo que es la más fiel del fútbol mexicano me llamó mucho la atención como lo acabo de decir que me fueron a buscar que se fijaron en mi y que el club es como una familia que fue lo que me pasó en el club en el que estaba me acogieron muy bien y agradecido total de los dirigentes y que confiaron en mi procedemos a discusión de preguntas y respuestas tanto con Pedro como con Ignacio nada más les pido que su nombre y medio para que nos vayan a ubicar ¿sí? Ignacio Martín los jugadores planea que lleguen como refuerzos para el equipo mira hoy estamos anunciando nuestro primer refuerzo nosotros estamos planeando la incorporación probablemente de uno o dos jugadores más mencionabas ya que buscaste un poco acerca de la historia de Atlas y que es un equipo importante si bien es un equipo importante también ha sido una escuadra que le cuesta mucho y por ponerte un ejemplo a tus compatriotas chilenos el mismo Ángelo Enríquez seleccionado que seguramente vas a conocer bien pasó por aquí y no le fue muy bien ¿qué te hizo firmar por Atlas? hubo reportes de que incluso te tenían visoriado desde Europa ¿qué te hizo finalmente decantarte por Atlas y no el fútbol europeo? así fue el caso como lo dije anteriormente fue me interesó mucho el proyecto que me dijeron que vamos a hacer y que se dieron el tiempo en ir a Santiago de Chile conocerme como persona como jugador y que los jugadores de Atlas o amigos míos o jugadores que estuvieron acá me hablaron muy bien del club así que más me llamó la atención ¿qué referencias te dieron y con quién pudiste platicar además de los jugadores de Atlas del fútbol mexicano como tal ¿qué referencias te dieron de este equipo ya además de las ya mencionadas que eran el club era como una familia no debían como un proyecto de venta sino que un proyecto futuro y como lo dije me interesa porque si en el club te trata como familia y no individualmente el grupo el que se el que se lleva toda la toda la victoria no individualmente mi presidente si me permite una más ya mencionaba el tema de las altas posiblemente uno o dos también preguntarle por el tema de las bajas no hemos podido conocer no hemos podido conocer la lista de transferibles y el caso específico de Osvaldo Martínez que se sabe que no viajó a la pretemporada y que está entrenando por separado ¿qué pasará con el caso de Osvaldo Martínez? correcto hasta este momento las bajas ya oficiales en Atlas son dos el caso de dos jugadores que estaban a préstamo y que vencieron sus préstamos y están reportando con sus respectivos clubes el caso de Segura y el caso de Facundo Barceló ambos jugadores no tenemos en Atlas más que un profundo agradecimiento con ellos por su entrega por su calidad profesional por su calidad humana nos duele que se vayan pero bueno así es el fútbol y dentro de esta planeación desde luego tendríamos que sacrificar algunas posiciones para poder lograr lo que queremos hacer de ahí en fuera los otros casos todos estamos en negociaciones estamos en análisis de alternativas tanto para los jugadores como para el club puntualmente el caso de Osvaldo el caso del Riffla Andrade que también están analizando alternativas y el caso de Ricky Álvarez no hay nada oficial en este momento hasta ahora son dos digamos las bajas oficiales de jugadores que vencieron sus préstamos y están reportando con sus clubes correspondientes hola buen día la primera pregunta para Ignacio bienvenido como te describirías como jugador y para Pedro el presidente del equipo cuál fue el análisis o cómo se llega en su análisis a la determinación de que solamente el equipo se reforzaría con dos o tres elementos y no más y más tomando en cuenta la situación de estos elementos que todavía no está resuelta su continuidad o no no sé si también nos pudiera decir sobre estos elementos si la idea es que en principio sigan dentro de la institución están en planes a salvedad de la negociación o de planes porque la negociación se trabó porque ya no ya no interesan en el equipo me caracterizo por por entrarlo todo en el equipo por tener alta movilidad estar cerca del área que ahí es donde más puedo tengo más opciones de poder hacer goles y con mucha técnica a ver nosotros en en esta pregunta que es que es buena y no es tan fácil de responder primero bueno hemos platicado ya algunas veces hacia donde va este proyecto ¿no? nuestro el rumbo y a donde queremos llegar es tener un equipo un plantel del primer equipo conformado en un 60% por jugadores formados en la academia un 30% por jugadores extranjeros y un 10% por jugadores mexicanos formados en otros en otros equipos hacia allá vamos y vamos a llegar no sé exactamente cuándo pero no podemos perder el rumbo entonces ese es uno de los motivos por los que estamos hablando de buscar estas incorporaciones para nosotros es fundamental continuar con los procesos de consolidación de los jugadores atlistas creo que vamos en buen camino y vamos a seguir en ese rumbo por eso es que estamos pensando en dos o tres incorporaciones que serán el total que hagamos en este momento en este mercado que además pues es mucho más corto y más complicado ¿Qué tal? Buenos días Ignacio me gustaría preguntarte antes que nada saludándote ¿Cuál es tu meta tu objetivo aquí en Atlas después de todo lo que se conoce la falta de gol en muchas ocasiones el anterior delantero Facundo Barceló hizo cuatro es decir tu objetivo ¿Cuál es aquí en el Atlas? El objetivo mío es estar pelando los puestos de arriba aportar demasiado al equipo y al aportar al equipo correrlas todas solamente solo van a llegar los goles así que los goles van a llegar sí o sí si me entrego por el 100 al equipo ¿El convenio en el Atlas ¿por cuánto tiempo es? Bueno estamos haciendo un acuerdo en una compra definitiva no es exactamente el término pero para que se entienda y por un periodo de tres años La pregunta para Ignacio Mafer Alonso de TUDN revisando un poco de la historia que tienes en el fútbol chileno estuviste también en la segunda división te platicaron del problema que tiene Atlas o tendrá en el próximo año futbolístico de estar peleando quizá en esa parte baja de la tabla de cocientes y el esfuerzo que tendrías que hacer para que se quedaran en el máximo circuito con tu experiencia ¿qué es lo que podrías aportar específicamente en ese tema? Como lo había dicho si todos remamos para el mismo lado no vamos a estar pensando en las posiciones de abajo si todos luchamos por el mismo objetivo yo creo que el campeonato que viene vamos a estar en los primeros puestos y no vamos a estar peleando el descenso ¿qué tal? buenos días Saldo González de Canal 10 Quiero TV presidente buenos días usted cree que con dos refuerzos o tres quizá este equipo esté para contender realmente en el siguiente torneo buenos días Saldo si no no lo creo estoy convencido yo como lo hemos hablado si bien estamos claros que quizá alguno de los jugadores que vinieron hace seis meses han tenido por algún otro motivo un proceso de adaptación no tan rápido eso lo hemos experimentado en muchos casos en el fútbol mexicano vendrá un segundo torneo en donde estoy convencido que será mucho mejor también estoy convencido de que tenemos talento importante en los jugadores jóvenes de Atlas del primer equipo y en los jugadores jóvenes de Atlas de las fuerzas básicas otra vez se vuelve a ver con los resultados de los equipos inferiores lo que necesitamos es que haya continuidad en este proceso y estoy convencido de que vamos a con estas incorporaciones de calidad conformar un plantel que va a estar que tiene que tiene el potencial y la capacidad de pelear arriba muchas gracias presidente para Ignacio hace rato decías que te hablaron tus compañeros compatriotas que esto era una familia que quizá la pasaban bien y aquí han llegado muchos a pasarla bien pero no pasa de ahí no han cumplido con sus compromisos ¿cuál es tu compromiso al llegar a los rojinegros de Atlas? ¿cuál es tu obligación ahora que vienes al fútbol mexicano en donde es de máxima exigencia y más para un club como este que tiene décadas de no poderle dar una alegría un título a la afición? un compromiso entregarme al 100% cada partido y y yo creo que más que nada de eso y nada si llegan los goles llegarán pero la idea es sacar los partidos adelante aunque sea 1-0 ganarlo porque esto es así hay que ganar sí o sí ¿y no crees que todos dan eso? ¿qué más da Ignacio Geraldino? porque todos llegan comprometidos tratando de dar el máximo pero ¿cómo te podemos calificar para saber que estás dando el máximo? yo creo que todos queremos dar el 100% a los partidos no creo que un jugador venga acá y quiera perder un partido si por cosas de la vida no se le dieron los resultados no creo que sean los jugadores los que quieran estar perdiendo y que su autoestima esté bajando yo creo que todos vamos a dar el 100% y esto se va a ver en los primeros partidos y ahí vamos a ver el laudo que todos quieren ver ¿eres garantía de gol? sí buenos días Omar Fares de Grupo Reforma Geraldino platícanos estuviste también en Italia ¿cómo fue esa experiencia? no jugaste mucho con el Parma ¿qué pasó? es un tema en lo del Parma yo fui a préstamo por un año estuve con jugadores como Casano y Avianí Mirante tuve que devolverme por el tema de que el club quebró tuvo que irse a cuarta creo no iban a alcanzar los sueldos así que tuve que devolverme a Chile ¿y la experiencia de haber estado allá? o sea aunque no hayas jugado sí obviamente siempre uno saca algo de experiencia de cada club en el que estuvo así que creo que me fui joven y gané harta experiencia también viendo algunas referencias tuyas de la prensa chilena se habla muy bien de ti esa expectativa que se ha creado en torno a ti y además de que también fuiste ofrecido a equipos como América y Cruz Azul ¿qué compromiso te crea a ti con Atlas? Sí, es verdad que hubieron hubieron más interesados me interesó Atlas por el proyecto que están haciendo como lo había hecho anteriormente y nada yo vengo a Atlas vengo a dar el 100% mío a que estemos peleando arriba a que ganemos algo y después se verá Ignacio ¿cómo estás? Diego Peña de TUDN Radio mucho gusto y de esa experiencia que tuviste en Italia ahora te fuiste joven 20, 21 años si mal no recuerdo ahora llegas con con 24 18 18 ¿qué ha cambiado Ignacio y Geraldino? Maduré bastante me hice más hombre cuando me fui era un niño tuve que alejarme de mi padre y esos 6 meses que estuve solo uno aprende a madurar y hacerse hombre que el fútbol en sí te hace madurar más rápido que a las otras personas Ignacio hablas también o sea habló del interés de Cruz Azul y de América en concreto ¿te fueron a visitar así como te fue a visitar Atlas a Santiago de Chile? No, eso lo manejaron con mis representantes los únicos que dieron un paso más adelante fueron a los tipos de Atlas y eso es lo que me llamó la atención y me importó y ahora estoy enfocado 100% en Atlas y los demás equipos no me interesan Presidente buenos días habla de dos o tres refuerzos más o en concreto dos o tres refuerzos para la próxima temporada entiendo que en el fútbol hay altas bajas lesiones mil y un circunstancias con este número de refuerzos el equipo no queda un poco justo desde su perspectiva yo creo que no yo yo vuelvo al tema de la cantidad de jugadores jóvenes que tenemos como lo hemos platicado muchas veces nos gustaría contar también con jugadores formados en Atlas ya con muchos años en el club con experiencia pero no los hay este y lo que tenemos que hacer es hacerlos y eso no se da más que compartidos y jugando y siendo consistentes con este proyecto yendo para adelante ahora otra vez pues todas nuestras categorías inferiores califican 15 campeonas sub 13 campeona la 20 se queda en semifinales 17 en cuartos es decir hay un trabajo consistente que si no somos capaces de dar el paso al al primer equipo pues no está sirviendo de nada y para eso se necesitan partidos se necesita complementar con buenos jugadores con experiencia como el caso de Nacho que además debutó a los 15 años aquí tenemos que seguir con ese proyecto yo estoy convencido de que tenemos mucho talento formado en Atlas y que lo estamos complementando muy bien con jugadores no formados en México muchas gracias hola buenos días presidente Ignacio bienvenido a México gracias gracias oye cuando estabas ahí en Chile en tu última temporada Juan Rivas alababa mucho tu capacidad para acoplarte un poco a diferentes esquemas te tocó con dos extremos por ahí con Hernández con Ledesma ya después quizás tú con otro delantero que era holgado pero donde bajo qué esquema te sientes más cómodo desempeñando tu juego tú últimamente últimamente estuvimos jugando con dos delanteros me adapté bien al esquema pero si acá el profesor el coach necesita que juegue por fuera lo voy a hacer si necesita que juegue por dentro lo voy a hacer así que gracias a Dios me adapto súper bien y ya hablabas Ignacio de tu experiencia en el fútbol italiano fuera de eso toda tu trayectoria ha sido en la liga de tu país tú cuál crees que sea la principal adversidad de estar en otra liga diferente a la chilena adaptarse más rápido solamente la adaptación es lo que más le cuesta al jugador y si te adaptas rápido rinden mejor y más antiguamente gracias y por último para el presidente ya hablaba de las incorporaciones que se pretenden cuáles son las prioridades las zonas prioritarias para reforzar al equipo y en qué lapso de tiempo se darían estos refuerzos bueno desde luego una de ellas era en la delantera el centro delantero probablemente estemos buscando también jugadores de características de media cancha hacia adelante en las otras pero estamos abiertos y esperamos poder concretar cuanto antes es un mercado que no es tan fácil el de diciembre estamos trabajando muy duro no tenemos un plazo pero pues desde luego que nos gustaría hacerlo a la brevedad antes de que comience el torneo creo que ya esté confeccionado yo pienso que eso lo vamos a lograr por acá Ignacio Jesús Sánchez de Canal 44 ya tuviste la oportunidad por el desempeño en tu último equipo de participar con tu selección de tener actividades amistosos dentro de esos objetivos que tienes al llegar al Atlas SS que te pueden observar para regresar en algún momento con tu selección eliminatoria yo creo que todo jugador quiere estar en su selección en un sueño que casi todos tienen de pequeño y la idea es estar acá dar lo mejor de mí y obvio llegar a la selección presidente hablaba ahorita sobre altas bajas ¿se apostará para estos jugadores que podrían llegar para estos dos refuerzos al mercado sudamericano al mercado nacional ¿cuál es el objetivo que tienen para esa planeación para el próximo torneo? estamos ahí y en este momento tenemos alternativas abiertas en varios mercados Buenos días Pedro, buenos días Ernesto López Mota el informador y el Heraldo Radio para Ignacio ¿en qué condición llegas al Atlas? me refiero a lo físico y futbolístico de si venías jugando estás parado y qué tanto requieres de una pretemporada como la que está realizando el equipo no, yo incluso tuve menos vacaciones que todos mis compañeros nosotros terminamos una semana y media atrás vengo físicamente bien gracias a Dios sin ninguna lesión así que ahora adaptarme rápidamente a la pretemporada que están haciendo y dar lo mejor en la primera fecha y para Pedro los tres jugadores que no realizan pretemporada y que están en negociaciones ¿tienen posibilidad de seguir en Atlas? ¿o esas negociaciones son para que salgan Osvaldo pues estamos ahorita Ernesto en esta etapa de análisis de alternativas de encontrar lo mejor para el jugador y lo mejor para Atlas no te puedo decir más se está trabajando y es algo que también tendrá que definirse muy pronto buenos días presidente Hernando Moritz de ESPN en un duelo directo como el que tienen ustedes con el Guadalajara por la ciudad pero también por el tema del no descenso que están ahí para los próximos torneos ¿cómo hacerle entender presidente que este es su proyecto y que a lo mejor el aficionado de a pie en la calle pues no se comienza a desesperar cuando vea al odiado vecino al acérrimo rival pues con 7, 8, 9 contrataciones ¿cómo lidiar también con esto con una afición pues tan necesitada de éxito también local como lo es el Atlas? Bueno yo este no me toca hablar de lo que están haciendo los rivales cada quien tiene su su momento su realidad su entorno sus posibilidades a mí me toca pues reforzar el discurso que hemos venido manteniendo y lo que le hemos comunicado a la afición para nosotros desde luego que la sostenibilidad financiera es una parte fundamental de este proyecto y es en la forma en la que vamos a ir logrando también los objetivos deportivos ha habido también pues yo me acuerdo en el pasado reciente momentos en los que viene algún técnico con muchísimas contrataciones en Atlas y se genera una expectativa muy positiva y no es necesariamente el camino hemos visto que tampoco por ahí se ha dado el camino es el que queremos llegar a esa conformación del primer equipo con una base importante de jugadores de la academia y tampoco porque lo hayamos inventado porque esa es la esencia ese es el ADN y esa es la historia y eso es lo que ha tenido este club en algunos momentos de la historia dentro del éxito deportivo entonces un cambio de rumbo no es necesariamente no garantiza necesariamente el éxito y creo que de alguna manera también estaríamos traicionando la esencia de esta institución nosotros estamos en lo nuestro y pues ya nos enfrentaremos en la cancha que ahí es donde donde cuenta y ahí es donde se dan los goles y los puntos ahorita pues si hay alguna acción muy entusiasmada pues que bueno que sigan así ¿Qué tal? Buenas tardes Ignacio si bien el fútbol es un trabajo de equipo un delantero fortalentoso que sea para definir requiere que el balón le llegue con ventaja en el área ¿Qué tanto nos puede hablar con tu técnico Landry Cufré sobre el estilo de juego que pretende y qué tanto podría favorecer a esa gestión para ti? No he hablado mucho con el míster ahora ya mañana me sumo a la pretemporada y iré a hablar más con él Pero si es muy importante o tienes características que te pueden ayudar a armar jugadas por ti solo o si eres un jugador con calidad para ti pero que dependes de que te lleguen igual depende de alguien que me meta un balón o también puedo crearme ocasiones pero todo depende del partido como sea en la ocasión y todo eso Se habrá platicado lo fiel que es esta afición pero también puede ser muy impaciente si al principio no se entrarán rápido a las actuaciones puede ser el ídolo o el diablo que ha sabido de eso y que le mandas de mensaje a la fiel Por algo le dicen la fiel de una de la hinchada más grande y más fiel de acá de México y nada que sigan igual no por un jugador van a cambiar todo eso Y por último obviamente por edad probablemente a lo mejor si hay que has escuchado a Carlos Reynoso y Pasta Benita pero de delanteros chilenos recientes como Chamagol como Humberto Suazo ¿Alguno se ha tocado seguirlo de más joven? ¿Alguno era un referente para ti? Un chupete suazo La igualdad histórica en Chile en la selección define muy bien y es un excelente delantero ¿Te ves con la capacidad en este equipo de igualar algunas de las aceñas que dejó como uno de los mejores extranjeros en México? Todos vienen con alta con con alta intención de querer ser alguien grande acá en México y vamos a trabajar para que se pueda lograr Gracias suerte y presidente en el caso de los refuerzos habrá gente que diga que pueden salir cinco y llegar tres ¿Cómo está ahí? Usted estoy entendiendo está buscando más calidad que cantidad Sí, desde luego queremos conformar un plantel de calidad queremos que haya competencia interna oportunidades para los jugadores pero competencia interna que juegue el que esté mejor lo hemos comentado bueno los planteles no se pueden armar ni en un semestre ni en un año simplemente vamos en ese rumbo y vamos a ir mejorando y estoy otra vez se los comento convencido de que vamos a tener un plantel capaz de pelearle al que sea incluso como lo vimos en algunos lapsos del torneo y algunos partidos del torneo pasado pero con mucha más consistencia que es lo que necesitamos lograr y justamente sobre Leandro Cufré ya se ve ratificado se cree el chipis pero sabemos que estudiando un análisis minucioso ¿cuáles fueron los puntos claves para definir qué pronunciar a Leandro Cufré? Bueno lo habíamos comentado Leandro es un hombre con con el liderazgo y con la personalidad para dirigir este equipo para enfrentarlo es un hombre que tiene también calidad como director técnico si bien está iniciando su carrera sus conceptos la forma en que trabaja a nosotros nos gusta tiene también esa gran capacidad de entender lo que es esta institución y darle oportunidad a los jugadores jóvenes como lo vimos en el torneo pasado el análisis que hace él y la autocrítica de lo referente al cuerpo técnico coincide con lo que vimos nosotros y de hecho él es el quien nos solicita reforzar el cuerpo técnico con un auxiliar de experiencia y de calidad como es el Chiquis García él sugiere el nombre platicamos con Chiquis la verdad que nos gusta mucho su forma de ver el fútbol conoce perfectamente al Atlas regresa al Atlas por quinta vez entonces estamos reforzando también el cuerpo técnico como estamos reforzando el primer equipo creemos que estas incorporaciones nos van a ayudar a mejorar mucho y a lograr sobre todo esa consistencia que perdimos durante la parte final del torneo nosotros vamos a reunirnos vamos a terminar de conformar el plantel y vamos a dejar los objetivos muy claros primero al interno y luego al externo pero desde luego lo que queremos hacer es durante todo el torneo poder estar en los lugares altos de la tabla que nos permitan acceder a la liquida muchas gracias muchas gracias muchas gracias chico gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!